Paz y alegría queridos hermanos y hermanas sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es lunes 27 de agosto. La iglesia nos presenta el testimonio de santidad de Santa Mónica, madre de San Agustín. La palabra que compartiremos con ustedes se toma del evangelio de San Mateo capítulo 23 del 13 al 22. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos, hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas porque les cierran a los hombres el reino de los cielos, ni entran ustedes ni dejan pasar a los que quieren entrar. Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que recorren mar y tierra para ganar un adecto y cuando lo consiguen lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Hay de ustedes guías ciegos que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga. También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga, pero que jurar por la ofrenda que está sobre el altar sobre él sí obliga. Ciegos, ¿qué es más importante? La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda. Quien jura, pues, por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. En el campo científico y en la esfera del arte han destacado muchos ciegos. Como que la carencia de la luz de los ojos da a muchos una mayor brillantez a propósito de la ciencia o de la belleza. La tradición griega siempre imaginó a Homero ciego y sabemos lo maravilloso que son la Ilíada y la Odisea. Pero en materia de moral o de experiencia religiosa, un guía desorientado no puede conferir a otros una orientación certera. Bien dijo nuestro Señor, si un ciego guía a otro ciego, ambos caen en el hoyo. Jesús llamó a los escribas y a los fariseos guías ciegos y les hizo ver alguna de sus absurdos planteamientos. También les hizo notar la incoherencia por la cual eran estrictos en normas mínimas, como el pago del diezmo de algunas hierbas, pero pasaban por algo exigencias básicas como la justicia y la misericordia. Es propio de los hipócritas ostentar fidelidad en lo intrascendente y disimular las violaciones hechas a deberes esenciales. Llama la atención que Jesús, tan misericordioso con todos los pecadores, se haya mostrado muy duro con los escribas y fariseos. No es que no tuviera misericordia con ellos, sino que más bien ellos eran reflectarios a la misericordia. Su obstinación era tal que negaban la verdad manifiesta. Por eso, hasta por el bien del pueblo, Jesús denunciaba la incoherencia de esos guías ciegos. Y cabe añadir que las reprobaciones que Jesús hacía de la falsedad de muchos de ellos, no carecía de un carácter de corrección y advertencia al decir, ¡ay de ustedes! Jesús los estaba poniendo en guardia contra la culpabilidad que estaban acumulando. Oh Señor, no permita que caigamos en la ceguera para hacernos guías de otros, sino con la coherencia y la humildad podamos ser verdaderos testigos de tu infinita misericordia, siendo compasivo como tú, lo ha sido con nosotros. Amén. Que el Señor les bendiga y que todos sigan pasando. Un feliz día.